y gente este vídeo para que todos vean las aves no están poniendo ahora pero miren pero cómo está eso está la blanca más mansa la blanca no me hace reguero siempre le tengo sonido limpiecito pero miren cómo está eso de poco ayer que ya duermen a ella duelo por eso te ve tanta poco hoy miren aquí hay adultos también miren pero todo eso entonces ahora quiero informarle que yo todavía estoy en remodelación estas hojas yo la puse más por las tórtolas estas las hulotas balones de monte ya que está todo las collarines se reproducen en cualquier ambiente al igual que las a la blanca a la blanca lo único que necesitan es altura altura y privacidad es lo único que necesitan las a la blanca para reproducirse que yo haré ahora bueno yo me voy a preparar para la temporada que ya viene ahí me voy a preparar tanto al punto que voy a sacar todas estas hojas de aquí como voy a mover este aviario como yo estoy pensando en moverlo o sea pensando no debo moverlo voy a como estoy pensando en moverlo y separar cada ave en un lugar diferente voy a empezar por sacar todos todas estas hojas todas estas pencas de coco que están aquí adentro que vuelvo y les repito las puse principalmente por los ronón estos ronón para reproducirse son bastante delicados ahora voy a higienizar higienizar es sacar esto por si ustedes no saben eso mismo también enferma las aves las heces fecales de ellos porque recuerden que cuando ellos están en el monte ellos pueden hacer en un lado y cuando está lleno se van al otro lado pero aquí tienen que hacer arriba de la misma por eso tenemos que estar constantemente por eso tenemos que estar constantemente higienizando vamos a higienizar y hacer una pequeña remodelación mientras tanto sacando todo esto limpiando todos los nidos y preparándonos para la temporada de postura o sea preparándolo para reproducir para reproducción de aves vamos a ponerlo así preparándonos para la reproducción de aves si higienizamos todo sacamos todos estos ramos organizamos los nidos los limpiamos bueno pues que pongan la que vaya la que van a poner que veo que ya se quieren anidar pero necesitan higienizarse, miren que linda esas tortolas blancas, necesitan higienizarse, entonces más adelante ustedes verán otro video ya más coqueto, más limpiecito y líquido así que recuerden suscribirse al canal darle like, compartir el video no olviden activar las notificaciones para siempre recibir cada video que yo suba, estar al tanto mi gente recuerden que la meta es llegar a 3000 suscriptores para el próximo sorteo del canal cuando lleguemos a 3000 suscriptores estaré de una vez haciendo el otro sorteo, para que gane una pareja yo les diré más adelante de cual recuerden suscribirse, bendiciones